Dime los trastornos esta noche Dime cuando nos perdimos Dime las promesas que rompimos Tras la lámpara de sol Tragaré los miedos vermellones Los sumergiré en el vino Luego lanzaré la gran botella Al océano sin Dios Preguntaré si puedes volver Volver a temorizar Volver a sangrar Preguntaré si quieres volver A caer Caer en la soledad Caer sin volver Somos soberanos Del silencio Prisioneros del olvido Pero dime que te apuran Mudacerme ¿Cuál es tu preocupación? Si esta eternidad nos condiciona Si el espejo no refleja Grita hasta que te oigan los vecinos Este infierno es para dos Preguntaré si puedes volver Volver a temorizar Volver a temorizar Volver a sangrar Volver a sangrar Preguntaré si quieres volver Volver a caer A caer en la soledad A caer en la soledad Caer sin volver Caer sin volver Caer sin volver Volver a sentir Capaz Volver a sangrar Volver a sangrar Volver a sangrar Volver a sangrar Preguntaré si quieres volver A caer en la soledad Caer el simbóven